entrenarlo nos vemos para buenas noches te vas a te vas a esto un cano que feo yo creo que le voy a pedir brasil lo que pasa que si le pedimos brasil vamos a tener que conquistar estados unidos no no va a ser algo mejor vamos a conquistarle estados todos los que se puedan no creo que va a ser mucho mejor venimos a edificios sacamos esto vamos a ir a puertos vamos a poner todos los puertos acá no sé por qué se me fue creo porque me están conquistando ahí ahora vamos a mandar la flota española cuánto tiene flota este muchacho no lo sé pero lo vamos a poner la vamos a desplegar acá creo yo ok qué problemita vamos francia vamos vamos tú puedes francis tú puedes france no puedes esperamos a que antes de que empiece la guerra y algo más pasó qué pasó acá no me rompan los huevos con eso liga antifrancesa ok aceleramos antigermánico esos lobbies me 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 dan por saco ok así que ahora estamos perdiendo pero están llegando mi ejército de un tiempo estamos perdiendo un poco de dinero no mucho pero después voy a frenar las construcciones y chau chau problema ok 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 a ver ok acá tendríamos un 36 vamos a esperar a que se acomoden necesitamos ver bien esto de la guerra va a empezar en un ratito más mientras que no se me ponga a guardar partida que después se me rompe todo no pasa nada se van moviendo todos van muy lento loco lo siento muy lento el juego vamos papá vamos papá tanta información estamos viendo ok yo creo acá estamos bien acá estamos perdiendo un poquito acá está perdiendo francia pero porque yo creo que los franceses están viniendo no no lo sé de dónde están sacando tanto ejércitos ellos cuánto tenemos nosotros de ejército bueno tenemos 47 ahí deberían salir valencia bueno esperemos que salgan esperamos un pelín más que francia que le pasa a francia loco no mando nada a francia no mando 20 mando muy poquito francia por qué no entiendo por qué tiene tiene tanto ejército en su casa bueno a ver va a estar larga la guerra así no no puedo agregar se me pasó el tiempo en el cago en todo bueno bueno pero eso seguramente llegue en una paz blanca enseguida no no lo sé vamos a ver lo que vamos a hacer es acá ponerlos en en defender bastante 2 de defensa hasta 3 te diría porque tiene un 19 acá que hay 35 vamos a poner alguno en defensa no más defender frente este va a defender nada más porque tiene poquito regimiento y ok empezamos empezamos chile no manda ayuda me vale pindonga chile no queremos andar ayuda no mandes vienen mucho más ejércitos cuidado ahí ok a las armas vamos a ver cómo sale tenemos las tres para ganar no lo veo tan complicado yo creo que es una guerra que salió perdiendo eeuu yo estoy perdiendo dinero eso también no le reclamé nada soy un huevón pero no no porque no quisiera sino porque eeuu se me pasó el tiempo quería hacerlo a último momento para que no se descontarán 10.000 millones de tipo contra mí pero bueno cositas cositas están siendo muchos ahí arriba pero tenemos todavía ganancias y acá abajo deberíamos aprovechar porque tenemos un 58 vamos a mandarlo más al ataque avanzamos al frente y con estos 12 también avanzamos al frente ok deberíamos empezar a ganar por ahí abajo ahí tenemos un 23 acá ya empezamos a perder pero están en defensa así que le vamos a estar matando gente a cada rato y en 136 ok 137 ahí con una vez que empecemos a matar la gente se va a tener que ahí perdí fuego ahí cago fuego mira mira cómo cae y le llega más gente mira 163 a ver a ver cómo caen esto quiero verlo bueno ahí se me fue a menos 20 qué pasó acá tenemos un 46 no entiendo por qué no avanzan ok matemos de todo lo que podamos y defendamos como se puedan los lugares que se pueda defender la idea es bajarle todo a la gente que se pueda muertos ellos tienen 62 mil muertos nosotros 56 67 muertos 69 mil muertos 70 mil muertos le están se le estamos matando a todos hay que decirlo le estamos bueno ahí en los dos caemos se ve más el cae más que yo no creo que los vamos a destrozar pasa que tiene 170 ejércitos 171 para de meter ejércitos rata inmunda quiere entrar por perú bolivia ya nosotros entramos por ahí lo estamos destrozando si avanzamos por acá y ansa avanzamos bastante yo creo que va a ser muy chistoso porque no va a haber forma de que nos detenga o sea le vamos a romper todos los tipos que tiene se pone al lado me vale pindonga ya tiene 8 90 mil muertos yo creo que es una estupidez lo que hizo brasil y estados unidos la flota ha caído mi flota como caso mi flota como cae mi flota de verdad y dice una secesión en donde la patagonia no me va a los huevos ahora patagonia la última mandamos a los 12 ok ya se recuperó mi flota vamos a mandarla desplegar el nodo marítimo a ver vamos a desplegar acá solamente para romper los huevos aceleramos ahora me llama mucho la atención como aguanta no está aguantando con estos 77 está raro debería caer como mierda pero no cae eeuu está muy fuerte en la parte militar ahí está entrando cuidado ahí ok a ver un segundo no lo que es que no lo quiero hacer le mandamos suministro de lujo y a este le vamos a mandar suministros adicionales y suministro de lujo vamos a detener un poquito la construcción frenamos la construcción aceleramos estamos perdiendo 67 mil vamos a ver cuánto perdemos después mato groso ok no vamos nada mal estamos con un 65 ahí está mandando más refuerzos a donde está cayendo como loco 61 seguimos ganando igual pasa que va a caer va a caer y no va a parar de caer no va a parar de caer estos 12 ah me cago en todo es que anda medio pa'l culo ya por tantos bichos moviéndose estos 12 tienen que ir acá ok aceleramos partidos nuevos no los 144 es que quien está moviendo la gente yo mandé los 12 no entiendo nada loco a ver estamos perdiendo ahí ok gana esto y anda al otro lado dale dale apura 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 90 putz se está moviendo todo para todos lados estamos perdiendo ahí movete para el otro lado dale 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 che por qué estamos perdiendo 41k guardando partida debemos hacer un tiempo no entiendo por qué estamos perdiendo dinero pero si tuve todas las construcciones flaco bueno si tenemos mucho ejército ok avanzamos ya tenemos un 69 seguimos avanzando es que eso es una cagada cuando conquistan así te dejan un hueco ahí se complica acá tenemos un problema vamos a ascender a este loco ya están dando muy lento el juego no sé si es por tanto ejército o qué pero ok ya se le damos tenemos un 73 secesión en la patagonia tenemos que mandar al de 12 este es el de 12 si ok mandamos a este loco bueno en realidad cuando se levanten no porque cuánto tardan en levantarse nada todavía falta nada cuando se levanten lo mandamos nosotros seguimos por ahí arriba y si veo que que manda algún otro nos olvidamos vamos vamos estos 77 no murieron todavía loco pero cuánta vida tienen bueno si tienen 69 cayendo me va muy lento el juego dale muchachos ganen esa parte como eligerán bruto está en sucesión de pues bueno flaco aguantate todavía un poco más y los mandamos una campaña altruendosa aceleramos estamos perdiendo dinero otra vez la flota ha caído ok cuánto tenemos ahí un 61 che 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 como aguantan ah se están recuperando es que debe tener para recuperar al ejército ok vamos a mandar al de 12 bueno que ahora son 13 acá y alistamos un recluta vamos más que nada para que no me toquen la moral los los muchachos estos que se levanten vamos vamos bien creo yo a ver le vamos a decir dame reparaciones y listo proponemos no van a aceptar dicen pero me parece una estupidez porque ya les queda poco o sea no no les queda poco pero que sentido le ves a esto yo no le encuentro sentido alguno loco guardando partida yo no le encuentro sentido 19 días y me rechaza dice bueno para perder dinero nada más lo hizo loco torpedos autopropulsados mira si venimos a eeuu vemos el pbi y cayó después de la guerra o sea para que quería hacer esto para romper los huevos nada más no gana nada los armas a ver esto lo ganamos en un segundo ahora chile te voy a conquistar no mandaste tus dos únicos regimientos no lo mandaste a ayudarme hijo de una gran bueno bueno bajamos de infamia ganalo rápido un verdadero héroe del pueblo dale ganalo rápido me cago en todo ok se formó un solo frente creo cuánto ah porque está en defensa no 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 está está avanzando y avanza y pasarle por arriba ahí está pausa ¿a dónde te vas? ah que ahí hay otro no me jodas selecciones a ver Estados Unidos ya la verdad que me tienen los huevos por el piso podemos atacarlo le podemos hacer una invasión naval yo creo que sí vamos a hacer una invasión naval con la flota esta ah están hechos pelota vamos a meter a a este de la elite ok vamos a esperar a que se mejoren un poquito los barcos vale es que necesito mandar estos 13 que están acá ahora lo mandamos vale movimiento obrero vale vamos a hacer una invasión por ahí abajo para terminar de esto porque si no y ahora que pasa agrarismo de mierda vamos a darle un ratito nomás guardando partida acuérdense que estamos en Twitch todos los días y luego hacemos capítulos de media hora para 100% agrarismo y hacemos capítulos de media hora para YouTube estamos con Argentina pero si quieren decir algún país para cuando terminemos con Argentina con España cuando terminemos con España a ver con qué país quieren ir y le damos también estamos por empezar con el ya habremos empezado imagino yo el Heart of Iron 4 que estoy mirando algunos tutoriales para para animarme para comenzar así que 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 problemita que tiene Francia ok vamos a darle bueno cuando ahí ya ganó eso perfecto mandamos con la flota española lo vamos a hacer que caiga acá en California con este de 13 confirmamos ahí le vamos a hacer un un desembarco más que nada para apurar la rendición de de Estados Unidos y de y de Brasil ¿no? porque si no esto puede ser una guerra eterna por nada porque no tenemos ninguna ganancia de esto solamente fue para matar gente creo yo le sobra gente a Estados Unidos le dijo matemos 267.000 personas de mi bando y de tu bando para nada me parece una estupidez ya más de 500 una locura una locura pero bueno le hacemos un desembarco por ahí que creo que se va a poder desembarcar y Estados Unidos va a decir nananane prefiero la paz confíen en mi que siempre es lo mismo estamos estamos cayendo un poquito acá que es muy grande el frente es muy grande demasiado grande ok a ver hacemos la le caemos por ahí se está tardando mucho también te lo digo y no baja fíjense que quedó en cero y no baja ok el lobby guardando partida Brasil y Estados Unidos tocando la moral ahí le entramos ahí le entramos ahí le entramos ahí le entramos va a mandar a todo su ejército para el otro lado pero va a ser tarde ahí le entramos ahí le entramos ahí le entramos en 3 2 1 bueno hay que esperar a que hagan toda la parte de desembarco ahí va la primera vamos vamos y manda mucho ejército Estados Unidos más de 150 tipos 191 me mandó ok y nosotros acá ahora sí tenemos que ponerlos en defensa defender frente defender frente defender frente a matar gente nomás listo vamos defendemos el frente ese desembarcamos mientras tanto acá creo yo en breve listo y mandale empezá a correr como loco que dice república romana como capitulación alguien capituló y ya tiene un menos 4 que le pasó señor si si ahora va a venir pero miren por acá los voy a matar y por acá si no te apuras a venir te voy a entrar te voy a conquistar casi todo Estados Unidos ya tiene un menos 9 ahora Francia dejó 131 ejército república británica nadie pero ya quiere que le está loco está está deseregrado ese muchacho ok vamos no tenés a nadie empezá a caminar flaco empezá a caminar empezá a caminar que te cuesta ok acá tenemos un menos 25 ahora pero estamos en defensa así que deberían aguantar y empezar a matar gente que es lo importante vamos a ver si le podemos conquistar un poquito más acá antes de que lleguen les cuesta como les cuesta papá caminar por acá no tenés a nadie ya te están yendo 25 loco ok ya están llegando está guardando partida denme un segundo pobre Estados Unidos cuando lleguen nos tenemos que poner en defensa tienen menos 33 Estados Unidos le debe doler perder contra España a Estados Unidos ok los ponemos en defensa tuviste que mover gente flaco y acá como estamos y ahora qué ahora alismo 50 acá tenemos un menos 25 pero tenemos mucho frente todavía ganado menos 48 tiene Estados Unidos y bajando ¿no? si Francia aprieta un poquito el acelerador yo creo que ya lo hicimos solamente Francia tiene que meter un poquito el acelerador o sea tiene que mover un poco todo el ejército que tiene acá el pedo que nadie que hace todo ese ejército y nada nada hace se fue a menos 64 ok vamos a proponemos el acuerdo de paz listo ah pero fue paz blanca no me jodas wow ay dios mio bueno tiempo perdido como hace rato no veía vamos a darle un rato a sacarnos la deuda que tenemos tenemos 5 ok ya podríamos conquistar Chile como colonizar Chile anexionado anexionado subdito se va a meter Perú Bolivia nada más como está nuestro ejército y medio tocado confirmamos quién se va a meter no sé quién se va a meter pero vamos a aprovechar que ya venimos de una guerra movilizamos el ejército más grande abajo el ejército más chico mediano perdón acá arriba y este de 12 lo movilizamos acá vamos esperamos un pelín movilizamos todos los ejércitos que se puedan ok vamos a a llamar también a a todos los reclutas ahora estamos reclutas ahí estamos reclutas veamos quién se mete no creo que se vaya a meter ni Peter Pan no tenemos mucho más gente que ellos todavía no se mete nadie a esperar necesitamos necesitamos anexionar súbditos para poder tener dinero de sobra y no preocuparnos tanto incorporarlos y que sea otro el dinero que manejamos vamos muévanse muchachos ocho años para llegar ok no se metió ni Peter Pan ahora vemos Perú Bolivia qué onda qué le podemos pedir capaz que dinero vamos a esperar un poquito seguimos en positivo por suerte sacando deudas error menos cinco en la guerra ah es que se fue a ciento cuatro ok ganamos los dos rápido todos tienen que estar en ataque ok y avanzar al frente avanzar al frente y estos dos avanzar al frente perfecto dejé uno solo creo en defensa vamos tenemos los dos de ganar vamos a ver si le podemos quitar algo más añadimos objetivo reducimos autonomía me va a dar trece de infamia vamos a hacerlo pero cuando esté a punto de terminar para que no se meta nadie listo lo metemos se nos fue a treinta y uno la infamia no se va a meter nadie esperemos no se metió nadie listo brasil creo que hizo lo peor que pudo hacer porque porque ahora no se puede meter en esta guerra si no o sea como sé que brasil y eeuu no se puede meter porque recién tuvimos una guerra obviamente aprovecho para incorporar chile y bajarle un poquito a peru bolivia para que no se hagan lo loco las armas tiene 25 ejércitos que después me van a ayudar a mí o sea 25 ejércitos que que van a van a ser míos bueno no míos pero me van a ayudar en cualquier guerra que tenga vamos a meter a nuestro barquito ahí aceleramos esto no creo que dure mucho mucha diversión y poco trabajo vale su peso en oro loco le baja un poquito la moral no más pero sigase divirtiéndole poldo que esta la ganamos me está agarrando fresquete loco ok aceleramos conquistar chile cuánto te cuesta cuánto te cuesta cuánto le queda a uno nada 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 conquistarlo rápido ahí ok y acá cómo vamos che con estos 30 bueno ahí se están muriendo lo que siento es que ya está en este año el juego empieza a andar muy lento ya es demasiado es una tortura una tortura ok esperamos un pelín si es una tortura la lentitud que se pone en el juego un pelín que se pone en el juego